¿Qué onda gente? El día de hoy vamos a reaccionar a un nuevo video de Alan Becker Animación vs Minecraft número 8 Espero que te guste, te mando un saludito, chao El número 8, el Nether Ok En el Nether, supongo que Ok, ahí está comiéndose un pastelito, no sé de dónde salió ese pastel, pero bueno Se estaba comiendo el pastel Y el verde lo espantó Ok Ah, como que le está diciendo, ey, ey, ese era mi pastel ¿Qué estás agarrando? ¿Este? Pues ahí está, es tuyo Deja preparo más Ahí está, ahí está No hay por qué estar peleando Y le cayó este Hijo de Dios Storage Ok Ya utilizaron el Minecraft al 100%, eh Se meten a la carpeta de Storage Y ahí está el portal para el Nether Va a ser la primera vez que van al Nether Los van a ver, sí los vieron, ¿no? Están apenas como que Uff Como que aprendiéndole, ¿no? Dicen, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué hay aquí o qué? Se te acerca Ni siquiera les hace nada Está revisando los materiales A ver si a alguno le sirve Ok A picar Vamos a conseguir materiales Toma Es clásico de Minecraft Que en cuanto le pegas a uno Pum Se te dejan venir todos Todos Y ven como se quedan así como ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdóname Corre, corre, corre Corre más rápido, amigo El montón de tropas que salieron de ahí El montonazo ¿En qué líos se están metiendo Simplemente nada más por visitar el Nether? Por arriba Ok El regreso va a ser un problemón Ándele La que se les armó Se van a vetar arriba Ok ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¡Oh! Justo en el momento Justo en el momento en el que les dispara Saltan ¡Oh! Eso, eso es de película O sea, las disparo Ah, lo montan con un caballo Le jalo y dispara ¡Ándele! ¡Ándele! ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos ¿Quién contra mí? Toma ¿Listo? ¡Listo! Ok Para destruirlo a él mismo Se vieron algo aprovechado Si les estaba ayudando Pudieron haber de perdido Dejar Dejarlo libre, ¿no? Oye, ¿y este? No, ya no ¿Listo? Ok Vámonos Hasta luego Hasta luego Chao Adiós Bye ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Las expresiones O sea, yo se los traduzco Es a lo que yo pienso Que dicen Que gritan Que expresan Ve, ahí está morado Es el que se las había hecho De pedo En otra ocasión ¿Y ese portal ¿A dónde va? No No, 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 no ¿Por qué nos deja así? ¿Por qué nos deja así? Nos dejó Con la intriga Nos dejó Aquí Nada más Pensando en qué va a pasar ¿En qué va a pasar? No puede ser No puede ser Like Y le voy a poner Buenardo